bienvenidos al sistema informativo del gobierno. El gobierno hará y está haciendo todo lo posible para saber qué es lo que realmente está pasando con las niñas en el Carmen de Bolívar. Eso dijo el presidente de la república Juan Manuel Santos durante su visita al programa Agenda Colombia, en el que además señaló que este caso debe tratarse con toda la responsabilidad para evitar que la gente pierda confianza en el sistema de vacunación. Hemos tratado de cuidar a estas niñas, de ver qué les pasa, de acompañarlas. El ministro debe llegar hoy o mañana a Carmen de Bolívar para acompañar a las familias. Seguiremos buscando cuál fue la causa y qué pasó ahí con estas niñas. Seguiremos acompañándolas, pero lo que sí quiero ser claro es que no hay relación entre la vacuna y lo que le está pasando a estas niñas. El presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado al Banco de la República para que no eleve más las tasas de interés. Yo sí pensaría que no hay espacio para subir más. Ahí podría afectar el crecimiento de la economía y en ese orden de ideas pues yo le haría un llamado al Banco de la República para que mantenga ese 4,5 por ciento y no la siga subiendo y permitamos que la economía se desarrolle con con los indicadores que hoy tenemos. Recuerde que para ampliar esta información usted puede descargar Infopresidencia, la aplicación oficial de noticias para dispositivos móviles que lo mantendrá actualizado con las actividades del mandatario y el gobierno nacional. Los esperamos en una próxima emisión del Sistema Informativo del Gobierno.